Hola y bienvenidos a la parte 5 de Walking Dead Bueno, nos quedamos ya en un episodio En el anterior volvimos a ver a Bonnie Y bueno, tuvimos que decir la verdad Que al parecer el tipo que matamos Era uno de los compañeros del grupo de Kenny Y ya estamos en un tiroteo de zombies Y vamos a ver como escapamos Dios mio, Dios mio Toma el rifle Vamos, bien Muy fuerte ese rifle Cuchillo Acércate Por favor, se lo bien Se lo bien, se lo bien Ah, que grande, que grande Ese sí es un hombre, ¿verdad? Ay, Dios, rabio ¿Qué se son acá? Oh, mira quiénes son Oh, mi amor Moni Carver Oh, Dios Moni ¿Tú quieres, Rebecca? No No It's nice to see you too Dad, Sarah Inside It's you Keep moving Moni Hija de puta Uy, qué bajones Look at this place What did you start doing? You leave this fucking place, Bonnie Power and everything A lot of windows, though It's fucking huge Bill's gonna hate it ¿Qué ha pasado aquí, Moni? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están Vince y los demás? Vince Wight Ehm, no sé quién más Eh, no sé quién más Justo No sé quién más Esta chica Con su con su hermana con su con su hermana ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡El niño merece ser creado en un lugar de seguridad! ¡Suscríbete al canal! ¡El niño, Luke y la chica! ¡Esto es muy sencillo! ¿Quieres esto rápido? ¡Todos juegan bien! ¡No, por favor! ¡No, Elvin! ¡Tenemos que ir hacia allá! ¡No puedo hacerlo! ¡Vuelve! ¡El niño! ¡Tienes un doctor! ¡No! ¿Dónde está Luke? ¿Cómo que irá a Carlos? El único modo de ayudarlo es hacer lo que el hombre dice. ¿Qué es Luke y Kenny? Mira esas armas. Empezamos a disparar y la gente va a morir en ambos lados. ¡No! ¡Clinn! ¿Qué diablos va a hacer? ¡Carver sabe que ella está con nosotros! ¡Para parar! ¡Data de mi padre, por favor! ¡Vamos allá abajo! ¡Oh! ¡No! ¡Sureman, ¡Para la Haja! ¡Así, ¡Eres! ¡No, no, 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 no! ¡Clip! ¡Se encontrarlo! ¡He va a dies! ¡Vamos a matar! ¡Rebecaa, tenemos que dejar de perderla! ¡Vuelve! ¡Pero has despedido! ¡Maldita! ¿Estás bien? ¡Fuck! ¡No quieres hacer esto! ¡Por favor, dejad estos chicos ir! ¡Just... ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo verlos! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Walter! ¡That's for our man! ¡No! 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 ¡Tell them to stop! ¡Can they stop! ¿Y recuerdas George, Alvin? ¿Ves mi amigo? Recuerdo un amigo que era tu amigo, que era George. Recuerdo cuando te mataron a su alma, ¿y por qué? Porque no me gustaste. Me? Puedes haber llegado a la suerte. Puedes haber... Puedes haber sido civil. ¡Pil! No! Hacemos lo que quieras. Por favor, no hagas esto. ¿Qué diablos? ¡Alvin! ¡Alvin! ¡Rebekah! ¡No se ve! ¡Pero no se ve! ¡Rebekah! ¡Danny! ¡Para esto! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Qué episodio! ¡No lo hagas! Yo puedo mantenerlo toda la noche. Podemos hacerlo toda la noche. ¿Es lo que quieres? ¡No lo hagas! Oh, Kenny. No puede. ¿Dónde está Luke? ¡No! Están seguros ahora. Nos vamos a ir a casa. Como una familia. Bien, acuérdate. Nos vamos a ir a la casa. No sé si pudiéramos salvar a Walt, pero sé que uno de nosotros no solo nos desplazó. Sí, sé. Los chicos están cansados sobre lo que sucedió. Recordemos que estos son nuestros hermanos y hermanas, y todos tienen un papel importante para jugar en esta comunidad. Están bien desde el pueblo, sí. Eso no significa que no pueden ganar su camino de vuelta a la caja. No significa que no podemos encontrar en nuestros corazones para les desplazarse. No hay nadie tan bien. Los que decidan no aceptar nuestro amor, seguramente desean que tuvieran. Kenny. Muy bien. A ver. Hablaron con Sara. 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 Ah, le tomé esta foto a Sara. El 17% de los jugadores. Puede que sí. El 17% de los jugadores. 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 Niqfate Salvaste No, dice, lef Pidies y ya No se, me usted también trabaje en esto, pero sabe que ya es muy complicado Ay, Dios mío Continuará Bueno Esto fue el segundo capítulo De The Walking Dead Wow Bastante corto creo Quiero durar unos 10 minutos más Pero wow, que buen capítulo Que buen capítulo Muy bueno Estos episodios que traen The Walking Dead Muy muy fuerte Juegan con todos tus sentimientos Juegan con todo lo que querés Para que después te lo quiten Dios mío Alvin Walter Dios mío, no se me decían eso Volví a ver a Kenny Estoy ansioso pero muerto Ya de ansioso por jugar el capítulo 3 Estoy con estas ganas Ya de querer jugarlo De saber que ocurrirá En serio Muy bueno este juego Hermoso No necesita tener una calidad gráfica alta Para poder transmitir la historia que tiene Son de estos juegos que Te marcan algo capítulo tras capítulo Con lo cual por primera vez Y que estoy asombrado De que como Tales Games Nos traes esto Una historia que aunque parezca No sé tan Tan original Hoy en día Es una historia que te expresa los sentimientos Que juega con tus emociones Y que te hace sacar también la persona que sos Qué capaz Qué sos capaz de hacer por eso Quizás como por ahora Cuando yo descubrí que el juego de Bokendy Ya tengo una historia trazada Y me gusta eso que compartamos las experiencias Con quienes vivimos Con quienes no vivimos A quien ayudamos y a quien ayudamos Porque eso es lo que interesa a Bokendy La experiencia en la que vivís No la historia que cambia Porque no estás cambiando la historia La historia tiene un trazo Que tiene una línea Solo vamos cambiando la experiencia que vamos viviendo Obviamente hay diálogos que también van cambiando A la menuda que vas avanzando Pero Estoy de verdad Sorprendido de esta maravilla De estas joyas que salen en el juego Y que tal como me dejó En la primera entrega de Bokendy Esta entrega me está dejando Increíble Me está Me estoy disfrutando de una manera Y que vamos a esperar posiblemente a ver Marzo, abril, mayo, junio Entre junio por ahí O mayo Tendríamos ya el tercer capítulo Ya estaríamos ahí para Continuar Y nos quedan ya Dos capítulos más Para concluir con esta historia Que en serio No importa si nadie lo ve a este canal Yo Yo voy a subir todos estos videos Yo sé como otras personas que Veaban campaña y que no la subirán Hasta que no se ponen un apoyo Está bien que apoyen Pero No sé Yo voy a subir Quien quiera verlo Que no quiera ver Yo quiero tener este juego En mi canal Y estoy vez agradecido Pero totalmente agradecido A quienes traducieron el juego Se toman el tiempo No les paga a nadie Por hacer eso Y se toman una semana Por ahí Para traer un juego Traducido al español De aquí de mi parte Y de todos los que han disfrutado El juego en español Estamos súper agradecidos Es un trabajo que toma su tiempo Y que en serio Poder disfrutar este juego en español Con una muy buena traducción Es una traducción increíble No nos contribuyamos Una falla Poder disfrutarlo Y ya Cuando vamos cortando los títulos ¿Para qué te corto? En 17 minutos vamos allá Caltayas y Gendi Incorporación Todos los derechos reservados Yo le hago esto Muy bueno Muy, muy bueno A ver Este va a ser Nuestro próximo capítulo Que creo que es En peligro Holy shit Así que nada Chicos Gracias por haberme acompañado En este gran capítulo De The Walking Dead Una gran demostración De tal, tal, escane De lo que nos trajo Y he recomendado Que lo juegues Recomendado Que juegues La primera temporada Y la segunda temporada Que he recomendado No importa Yo ya estoy súper feliz Y ya estoy esperando Con ganancia La tercera parte Así que nada Yo ya me despido Gracias a todos Los que apoyaron Esta serie de videos Que lo grabé hoy Hoy lo grabé Sía de golpe Creo que hoy es nueve Lo grabé todo de golpe Y hasta para los que apoyaron Con un like Con un comentario Con cualquier cosa Que como yo no les pido nada de eso Y que ustedes lo hacen por voluntad Enseño, muchísimas gracias También agradecer A los que tradujeron En la página En el Facebook A los que tradujeron En el juego Dejaré El Facebook Con el post Para que apoyen En ese grupo Porque es un grupo Que de verdad Se toman las pilas Para hacer esto Y poder traer Nuestra traducción En el juego Para que podamos disfrutar La historia Es de veras Increíble Muchísimas gracias Yo ya me despido Y lo veremos ya En más juegos En más campañas Y en más historias Fue un gusto Y se cuidan It was like a night Man and Spain Only Because nobody Want to die To die Remember Day Dream Now it's changed Believe I can see your face I can hear your voice Remember Day Man and Spain Only Because nobody Want to die To die Remember Day Dream I can see your face I can hear your voice